Recuerdo que llegué con mi mamá y le dije ¡Mam! Le dije ¡Me siento bien feliz! Y me dice mi mamá ¿Qué? ¿Andas bien marihuana o qué? Y me vienen los mochis caminando ¿Qué? Caminando Y le dije como que estuviera bien pedo o algo Y lo único que hizo ¡Pum! ¿Se acuerdan a mamá? ¡Se acuerdan! ¿Qué tal plebada? Pues aquí andamos con un nuevo video con su compa el Nico El video del día de hoy se va a tratar de que andamos buscando una persona Que se la lleve aquí por las calles de la caseta 4 Que se la lleve aquí en el hotel Como muchos ya conocen este lugar Ya conocen este lugar por mi canal Ya salió la Concha, ya salió la Fernanda Salieron muchas personas que andan aquí rondando de los malos pasos De las drogas, de los vicios Y ahorita no hemos podido encontrar ni uno ¿Por qué? Porque la mayoría está encerrado Muchos los que están encerrados Otros ni los conozco La verdad que ni sé quiénes son Hay veces Entonces ahorita se va a tratar este video de que vamos a buscar una persona Para que nos relate un poco de su vida Y poder saber un poco más de ellos Síganos viendo Plebada, el video del día de hoy se va a tratar De que mi compa César nos va a platicar un poco de los relatos de su vida De cómo fue que ha sobrevivido en las calles Porque me imagino que no ha sido nada fácil verdad sobrevivir en las calles Nada fácil ¿Cuál es tu nombre completo? César Enrique General Menta ¿Cuántos años tienes? Veintitrés 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 años fíjese Es de mi edad mi compa Y ya está mucho más vivido que yo ¿Verdas hacer? Claro, como tres veces más Como tres veces ¿A los cuantos años te saliste de tu casa? A los quince años ¿Por qué fue que te saliste? Por la droga ¿Qué fue la primera droga que probaste? La marihuana ¿La marihuana? Sí ¿Con camaradas o? Sí, pues Se supone que era mi camarada Se supone que era tu camarada ¿Y de la marihuana? De la marihuana me fui al cristal ¿Al cristal? ¿A los cuantos? ¿Tardaste en pasarte al cristal? No, no, no Al mesesito ya andaba poniendo el cristal Ya andaba poniendo el cristal Sí Fíjense Plebada, para que sepan Los jóvenes que nos están viendo Los morros que no está fácil Dicen uno Ah, un cigarrito Un gallito Pero lo que no saben Es que siempre es más Y más y más Primero la marihuana Luego el cristal El periculo Las pingas ¿Tú has probado ¿Qué tipo de drogas has probado tú? M30 Pingas LSD He probado Chiva Blanca Chiva Blanca Oye Y ya ves que ahorita Andan mucho en tendencia Lo del fentanillo Las pruebas del fentanillo Sí ¿Y cómo te has puesto? ¿Cuál ha sido? Pues Me morí tres veces En una semana ¿Te rompeaste tres veces? No A la vez Para que se den cuenta Que no está fácil Este mundo De las drogas De las calles Entonces Te saliste los 15 Ocho años Tienes en las calles Así es ¿De dónde eres? Soy de Los Mochis De Los Mochis Un saludo para toda la plebada De Los Mochis Como el loco para allá ¿Verdad? Igual 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 que Culiacán Está para allá Y la neta Yo cuando mira a mi compa César Él y yo Nos decimos puro camuflaje deportivo Él es una persona Que está operada aquí en el negocio Anda por aquí Por la caseta 4 Es una buena persona Me cae muy bien La verdad que Espero ir más adelante Y hagamos más videos Me gusta la amistad de él Me gusta que es sincero Que lo que le están platicando Es más que la pura verdad Pues no es nada fingido No es nada de otro mundo Y estos videos se hacen Más que nada para informar Para que sepan Que no está fácil Tú ahorita actualmente Tienes pareja No tienes pareja Tienes pareja Y tu pareja es del mismo ámbito Sí ¿De la droga? Sí Porque no podemos estar así Yo soy loco Y ella no se puede Como que no encaja No ¿Y cuántos años tiene tu pareja? Ella tiene 32 32 años Fíjense Salió gallo mi compadre ¿Dónde la conociste? ¿Aquí? Aquí en Culiacán ¿Aquí en Culiacán? Sí ¿Cuántos años tiene juntos ya? Ya un año Un año ¿Y cómo ha sido esa relación de pareja Entre tú y ella? Pues ha habido peleas Ha habido risas Ha habido Como todas las parejas pues Y de acuerdo a la droga Se drogan juntos Sí No nos drogamos en esta parte con él Nomás yo y ella Ustedes juntos se drogan siempre Pues está bien pues He subido y cada quien sabe Que va Pero Nunca Nunca han pensado como que Ey Ya le vamos a bajar Ey Hay que Lo hemos dicho Lo hemos pensado Lo hemos pensado Lo han pensado pero no han actuado No Es que es muy difícil verdad Sí Es muy difícil Para los que no sepan el cristal Tú lo usas quemado o inhalado En foco En pipa En pipa Porque Yo he escuchado de gente que lo dice que lo hice inhalado Dicen que es mucha adicción porque inhalan un rato Y al rato quieren más Y no pueden estar sin estar inhalando ya No Es cierto de hecho Fumado Es más vicio todavía ¿Ah sí? Sí A ti cuando recién empezaste a fumar ¿Te salían lágrimas? No ¿Nunca te salían lágrimas? Nomás se me ponen los pelos chinitos Me acuerdo que llegué con mi mamá y le dije Mamá Le dije Me siento bien feliz Y dice mi mamá ¿Qué andas bien maldito o qué? No No, yo me siento muy feliz Y dejan los pelos de punta Todo bien Chinito Sí Oye y tu mamá ¿Desde cuándo supo que tú te derrotabas? Desde ese día que le dije que me siento muy feliz ¿Desde ese día? ¿Y cómo lo tomó ella? Me pongo a correr a mi casa Te corrí a tu casa ¿Y tu papá? Pues no Te dan Pues claro Pero hizo caso a ellos pues No reconoció que esta mamá de ella ni yo ni nada Él nomás dijo Ah pues No sabe lo que hace No sabe lo que hace Él se fue a lo de tu mamá que ella tomó la decisión Entonces yo me vine en los mochis caminando ¿Qué? Caminando Apuchando una moto apagada porque se me había apagado ¿Desde los mochis hasta Culiacán? Ajá De noche Qué sentimiento compa La neta No está fácil A mí hasta me llegó esa mar O sea se me hace algo Muy duro Yo no sé cómo te sentiste en esa noche tú Pero yo me imagino que Hasta llorando puedes haber venido ¿Verdas? Sí, la neta Yo venía llorando El sentimiento Si se te salen las lágrimas Ahorita que se te salgan viejo Llorar es bueno Llorar no es malo Pero Qué duro compa Porque La mamá es la mamá y uno la ama Y lamentablemente Le ves Mamás que tienen hijos que se drogan No hagan eso No los corran Ayúdenlos mejor Son sus hijos Tómenlos Tómenlos Póngale rienda Y si no lo agarran Tampoco es como Que los corran de la casa o frecuéntelo ¿Tú cuánto no tienes que hacer a tu mamá? No, tengo pocos Tengo pocos ¿Qué le miraste? ¿Y cómo te llevas con ellos? ¿Ya te acepto así? Ya, ya Ya te Me metí una vez al centro jamás Y ya digo Ya este pey Ya no tiene remedio Así es Qué bueno que la sigas mirando Y tu papá Mi papá ya tengo rato que no lo veo Que no lo ves ¿Tienes hermanos? Sí ¿Y cómo son ellos? Ni me hablan pa' ¿En serio? Para que sepan plueba Cómo es este ambiente de las drogas Muchas veces en este ambiente de las drogas César Yo me he dado cuenta que ustedes viven mucho rechazo ¿Verdad? Mucho rechazo Mucho rechazo Mucho rechazo ante la sociedad De la gente sí Que te ven o te ven bien loco Y la gente te saca la vuelta Sí O no te habla O no te hace un par O no te hace un par O no te hace un par Tú por ejemplo ¿Cuándo has ocupado? ¿Cuándo te has sentido rechazado? Tú uno de estos momentos que Que eras tú No pues te vas a tomar rechazo O en la neta me agusté aquí Pues hasta el momento no te has pedido ni un par No te has pedido ni un par No te has pedido ni un par Qué bueno La verdad que Que pues sigue la cosa así César me gustaría Que un día Dejaron las drogas Que las dejaron Porque estás bien morro Tienes 23 años Eres de mi edad Pues no no Eres de mi edad ¿No estudiaste tú? ¿Hasta qué año estudiaste? Hasta secundaria ¿Secundaria? ¿Y hasta ahí quedaste ya en Mochi? Sí, como en este 15 años En secundaria Me quedé como en primera o en segunda Oye César ¿Y cuánto duraste caminando Desde los Mochis hasta Juliaca? Mira Empecé como a las 7 de la noche 7 de la noche Eran como las 6 y media Pero te viniste por la costera ¿O por dónde? Pues vine por la libre ¿Por la libre? Entonces de las 6 y media Desde las 6 y media Llegué a las 7 salidas de los Mochis Y aquí llegué al día siguiente Como a las 1 de la tarde Le va a las 7 de las 7 de la noche ¿Cuántas horas güey? Son unos chingos de horas 7 a 5 7 a 12 son 5 De no sé Son 12 No hay algo que se me hizo Fue de Mochis a Guamuchis ¿De Mochis a Guamuchis? Sí Ya de Guamuchis para acá Como si nada Ya como si nada Y es que está bien lejos ¿Verdad? De Guamuchis Los Mochis están retirados siempre Sí Y luego Había una virgencita Me acuerdo Que había una virgen Que estaba fuera de Culiacán Sí Ahí llegué Me parqué Me acosté Y lloré Y en medio Y me hice un parón En serio Y llegando aquí Agarré un billete Y me puse a trabajar Y un señor Me presentó Y medio trabajo Y medio de este Y estuve al 100 Sí, tiene un rato Llegaste Llegaste como quien se dice Chambeando aquí Llegaste Para que van a la virgencita Y le pidan Para que se den cuenta peor Cada quien sus creencias ¿No? Cada quien Porque muchos que les ensajudas Así pues cada quien Oye Y ya por último ¿Tú has tenido pleitos Aquí en la calle? Ah, sí, señor Machín ¿Tienes? ¿La cicatría? Tengo unos puñetes aquí ¿Ah, sí? Unos puñetes acá ¿Y cómo es que has sobrevivido Todo eso, César? No Solo Dios sabe ¿Por qué han sido los pleitos? ¿Cómo es que ha surgido ese pleito? Ese es el problema que yo ni sé Ni sé Ni tú sabes cómo De los locos que andan Ni se acuerdan No, 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 no Fíjate El primer pleito en que tuve este Fue en el que Estaba disparado Y estaba con un vato hablando de mí Y le decía como Que estudiaba mi pedo o algo Y lo único que hizo Fum Se fue una navajona Se fue una navajona Esa verga Sin nada ¿Sí entiendes? Bien paniqueado el vato Y le dije al cagado Oye Puedes quitar al señor por favor aquí Antes de ¿De qué? De que te hiciera eso Y Eh Oye Pude que No sé qué Oye Si me está molestando este vato Te lo parten de su madre ¿En dónde estabas cuando pasó eso? En una jugada gay En una jugada Entonces En lo que le dije En lo que le dije eso Se va a tomar Y lo hizo Hice una mara ¿Qué pasa? Te corto aquí Y otra se sentí Si no Me llame No te mucho el cuello De aguarde la hora Plevada, pues hasta aquí ha sido la vida y los relatos de César, de los mochis, de tan solo 23 años de edad, esperemos les guste y por último me gustaría que le dieras un consejo a la plevada César, la plevada de tu edad, de nuestra edad, ¿qué le dirías tú? ¿qué le puedes decir? Pues que estudien, que no dejen de estudiar, que no se droguen, el grupo adelante la derecha. Grupa adelante plevada, ánimo.